...muchos de ellos y se están atendiendo con oportunidad en el despacho. En la ciudad de Loja, desde el pasado día miércoles comenzó la desvinculación de funcionarios y funcionarias de la Corte Provincial de Justicia de Loja. Desde este miércoles en horas de la tarde, la presidenta del Consejo de la Judicatura comenzó a citar a quienes han laborado por más de 15, 20 y 25 años a la dirección del Consejo para de esta forma comunicarles que no van más y que se los desvincula simplemente de la función judicial. Cerca de 20 funcionarios este pasado miércoles fueron notificados con la decisión de la Judicatura en términos generales. Hasta el momento, pese a la insistencia de nuestro medio, no se ha podido lograr la información oficial. La directora del Consejo se ha escondido varias veces cuando hemos llegado hasta su despacho. Cabe mencionar que hay una inmensa preocupación en la Corte porque se habla de desvinculación, de dejarlos sin su trabajo a más o a cerca de 100 funcionarios de la Corte de Justicia de Loja. Por dos días consecutivos hemos acudido a la dirección provincial del Consejo Nacional de la Judicatura para conocer la versión de la directora respecto a la desvinculación de más de 20 funcionarios de esta institución. Sin embargo, no hemos obtenido una respuesta favorable. Lo que se nos ha indicado es que la directora estaría cumpliendo una ajetreada agenda. Extraoficialmente pudimos conocer que en Loja, alrededor de 28 personas del área administrativa, se les habría comunicado desde la dirección provincial el proceso de desvinculación de sus funciones para los últimos días del mes, la razón, la optimización judicial que tomó el Pleno de la Judicatura ante el recorte de presupuestos y que la supresión de partidas sería orden desde la dirección nacional. Y este tipo de desvinculación se iría dando de forma progresiva. Pese a la insistencia de varios medios de comunicación, no hubo pronunciamiento de Dolores Yamunaqué, quien está al frente de la dirección provincial. Mientras tanto, hasta nuestra redacción llegan las denuncias de quienes serían desvinculados, preocupados de su futuro dentro de esta institución. A nivel nacional, más de 300 funcionarios serían los desvinculados, y con ello aumentando la cifra de desempleo en el país. Sin embargo, en las últimas horas, INEC ha establecido un informe en donde según la tasa de desempleo en Ecuador para los últimos meses, se ubicaría en un 6.6%, es decir, un porcentaje menor al registrado en junio del 2020, cuando el país vivía en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia. En ese entonces, las cifras de desempleo fueron del 13.3%. Para Mundo Visión, Carola Gila. ¿Qué argumentan quienes han sido despedidos? Que sin embargo, pese a que se dice a nivel de la Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura que hay gente que no se requiere de su concurso, sin embargo, la directora del Consejo de la Judicatura habría ingresado gran cantidad de personas. Esa es una de las cosas que quisimos corroborar el día de hoy. A llegados, amigos y hasta familiares se los habría vinculado en la Corte de Justicia de Loja. Cabe mencionar que la incertidumbre de los funcionarios en general es grande. Ya está totalmente confirmado que este miércoles fue la propia directora la que les notificó de la desvinculación de la Corte. La mayoría o casi todos los que han sido desvinculados en la Corte de Justicia hasta el momento laborarán hasta el próximo 31 de octubre, según nos informaron con identidades protegidas. Y en temas judiciales, la investigación que se está desarrollando a las compras emergentes del municipio de Loja avanza para determinar las responsabilidades que existirían. ¿Qué es lo que en estos momentos está solicitándose? Según pudo conocer Mundo Visión, este, por ejemplo, el que ustedes ven en pantalla, es ya los oficios que se solicitan a la Contraloría del resultado final sobre la compra de mascarillas e insumos médicos, lo que se denunció en torno a lo que presuntamente como negociados del director financiero del municipio y otros en esta entidad compraron con sobreprecio. Pero lo grave no va solamente por ese lado, sino que lo que también mencionábamos en meses anteriores y semanas anteriores, el tema de haber falsificado proformas para justificar los precios altos. Aquí, por ejemplo, se está solicitando las copias y se pide que las hagan llegar a la Fiscalía Provincial del Guayas porque es la fuerza de tarea conjunta que se conformó a la Fiscalía la que realiza esta investigación. Se está solicitando los certificados de proformas X, en este caso la 29 de fecha de 22 de marzo, al nombre del municipio de Loja, donde firma la señora Mayra Rea como vendedora lo siguiente. Copia certificada de toda la documentación relacionada a todos los procesos de contratación. Aquí van a caer varios, porque de estos documentos hay muchísimos que son falsificados, que nunca eran dirigidos al municipio de Loja, sino a otras entidades. Pero claro, había que presentar proformas varias de ellas con precios altos y hacer que otra esté con precios más bajos. Lo típico de los corruptos en negociaciones como estas. El tema sigue. El día de ayer, por ejemplo, informábamos, ya lo convocaron, lo sentaron en el banquillo en la Fiscalía de Loja, al propio alcalde de la ciudad, Jorge Bailón, que mucho tiene que hablar en torno al tema. Y él dijo en televisión, eso también está solicitado a este canal, él dijo que conocía exactamente cómo se habían desarrollado las cosas, e incluso explicaba al intentar defender el tema de la negociación. El propio alcalde de Loja. Continuamos con otros temas. La sentencia ratificada al doctor Yamil Maguad Bid, expresidente de la República, el día de hoy la analizó el jurista lojano Patricio Valdivieso. Esta, el haber negado la casación para el expresidente, dijo que era, en primer lugar, una vergüenza, que un juicio haya demorado tanto tiempo para determinar responsabilidades. 20 años, pero hizo otros comentarios. Que un proceso dure más de 20 años tiene que darnos vergüenza como ecuatorianos, incluidos los recursos que puedan plantearse de carácter ordinario o extraordinario en lo legal o en lo constitucional. Mucha gente sostiene que la culpa fue de Maguad. Tal vez tenga responsabilidad política, sí, porque lastimosamente, por cuanto le ayudaron en campaña, se vendió a la banca. Lo otro, como dolarización en sí, el hecho que esté vigente en el Ecuador 20 años, significa que fue una decisión, más allá de lo drástico, bien tomada. Maguad, que lo que se le puede culpar, lo que se le puede culpar fueron los errores, en algunos casos, de la venta de bonos, el manejo económico en el tema de la dolarización, que benefició a ciertos sectores. Es un juicio que se ha dado lastimosamente con asuntos más políticos que jurídicos. En algún momento se hablaba de la amnistía para ellos, para Bucarán, para Dají, para Maguad. No se dio el caso porque emblemáticamente los corruptos de la lista verde manejaron el tema de Maguad, el tema de la dolarización, más desde lo político que realmente desde lo jurídico. Maguad tiene responsabilidad en el tema de los bonos, en ese sube y baja de la dolarización, que después desembocó en que acá pongamos cada dólar con relación a 25.000 sucres nuestros, ¿no? El tema de Correa es diferente. El tema de Correa robaron en el petróleo, robaron en la contratación pública, robaron en el tema de las minas, robaron prácticamente en todo. La amnistía puede darle al presidente o también puede darle a la asamblea, sin menos recuerdos, con las dos terceras partes. Habrá que ver cuáles son las circunstancias y habrá que ver quién se arriesga a un costo político, porque la gente con tanta propaganda que hubo en ese sistema mediático del Correato tiene entre ceja y ceja el problema de la dolarización. Maguad no puede ser extradita, Correa sí puede ser extradita, porque todavía existe un convenio internacional vigente. En el caso de Maguad creo que tiene asilo político ya en los Estados Unidos, por lo tanto la Interpol no lo puede traer. Integrantes de grupos feministas de Loja piden justicia por diversos casos de violencia contra la mujer que se han registrado en los últimos meses. Entre ellos el caso de Ceci, cuya identidad evidentemente es protegida, que por más de una década supuestamente vendría siendo víctima de violencia intrafamiliar. En las inmediaciones del edificio judicial, integrantes de la Organización Acción Feminista por la Paz se encontraban apoyando a Ceci, identidad protegida, quien sería una víctima de violencia intrafamiliar por más de 10 años. Es así que para este viernes 16 de octubre se llevó a cabo una audiencia. En el caso de Ceci, ella es una mujer que ha sido violentada durante muchos años. Prácticamente hace una década ella ha contraído matrimonio con una persona como cualquier mujer. El presunto agresor estaría pidiendo la custodia de los tres hijos y además habría demandado a su expareja por abandono de hogar. Determinado número de años la ha mantenido prácticamente como encarcelada en su propia casa. Su casa se había convertido en una cárcel sometida y durante ese tiempo ella procrea también tres hijos, es insultada, hay ocasiones que la ha mechoneado, hay un proceso, por ejemplo, un caso que ha sido durante un estado de gestación, ha sido abandonada en media vía, en la noche. Según indica Lorena Rodríguez, representante de la organización feminista, la parte acusada se estaría victimizada. La acusa ella de tener un problema mental, de que está loca y tiene problemas psiquiátricos. Entonces, nosotras, el apoyo que estamos dando es de acompañamiento y exigir justicia a quienes tengan el caso, tanto en la fiscalía, tanto los jueces y todo lo demás. Nosotros no interferimos para nada en la justicia. Como organización sin fines de lucro aseguran que su apoyo es para todas las mujeres que se sientan violentadas. Por ello, en los próximos días desarrollarán actividades como muestra de respaldo. Un plantón el día primero de noviembre, es un plantón que se va a realizar a nivel nacional, una representación escénica de violencia. Igualmente el 25 de noviembre, que es a favor de todas las víctimas de la violencia y las que sufren y no denuncian, también vamos a corear la canción Sin Miedo de Vivir Cantana, adaptada a la realidad local aquí en López. Hasta el cierre de la presente edición no se pudo conocer los resultados de la audiencia, misma que se extendió por varias horas, donde las mujeres a través de estos grupos feministas buscan justicia por los diferentes tipos de violencia del que pueden ser víctimas. Para Mundo Visión, Carola Gira. Y otro tipo de violencia se dio el día de ayer en Gualel. Vehículos quemados, personas heridas, detenidos, protestas, es lo que se origina por concesiones mineras otorgadas en pleno páramo del Fierro Urco y sectores aledaños. Las fuentes de agua están en peligro para la provincia de Loja y el Oro, aseveraron activistas el día de hoy. Les contaremos detalles en este noticiero y en lo que tiene que ver a temas hídricos. También, tanto el cantón Loja y el cantón Saraguro al norte tienen lugares preciosos. Esto lo que vemos en pantallas Cochapamba de Oñacapac en Saraguro. Les contaremos lo que en ecoturismo se puede realizar en estos sectores. También vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos con temas relacionados a la provincia de Loja. Volvemos. Aero Regional, tu línea aérea, temporalmente reprograma sus vuelos. Loja Quito los lunes, miércoles y viernes a las 7.30. Desde Quito hacia Loja, los lunes, miércoles y viernes a las 6 a.m. Domingo, Quito-Loja a las 16 horas y Loja-Quito a las 17 horas 30. Nuestras tarifas se mantienen en 80 dólares sin recargos o penalidades por cambios de fecha. Le atendemos en nuestras oficinas de Loja, en Olmedo e Inbabura, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Aero Regional, tu línea aérea. Desafiamos límites y cumplimos sueños. Porque estamos hechos de esfuerzo, retos y talento. Porque la UID está hecha de excelencia académica y educación personalizada en sus tres campus a nivel nacional. La UID está hecha de ti. ¿Y tú, de qué estás hecho? La ciudad se levanta y se mueve. Un conductor ha emprendido su misión. La responsabilidad y el trabajo tras un volante. El respeto por la vida. La insignia de cada día. Toda la experiencia y superación inspiran nuevos conductores que ahora se forman de la mano de los mejores. En Escoprol, Escuela de Conducción Profesional de Loja, mantenemos el compromiso de responsabilidad en la formación de nuestros alumnos. Brindamos conocimiento actualizado, apoyados por la tecnología y las técnicas de enseñanza modernas. Que facultan a nuestros estudiantes plenamente para respetar y cumplir la ley. Ven a la Escoprol. Fórmate como conductor profesional. Laboratorio Clínico Biomolecular NibioHain. Brinda servicios en las áreas de diagnóstico clínico, biología molecular y genética. Estamos a la vanguardia de la tecnología médica en el sur del país. Contamos con equipos y profesionales altamente calificados, generando resultados precisos e inmediatos. Realizamos y procesamos las pruebas de PCR, las más confiables del mundo para detectar o descartar el coronavirus. Estamos ubicados en la avenida Cuxibamba e Ibarra, Clínica Santa Isabel. Teléfono 272-7010 o 0979-3252-79. Somos Mi Biogen. Continuamos, Mundo Visión, imágenes de la ciudad de Loja, avenidas de la urbe. La lluvia está presente en la ciudad, continúa. Si bien no es fuerte, ha sido constante desde aproximadamente las 6 de la tarde, con 40 minutos, 45 minutos, avenida universitaria de la ciudad de Loja. Están las veredas de este sector, están y son peligrosas al momento. Estas son imágenes en cambio de la calle 18 de noviembre. Las imágenes en vivo que tenemos de este sector, da cuenta de que este viernes el tráfico vehicular en la zona disminuyó. Imagen de la ciudad de Loja en vivo en estos momentos. El día de ayer, en una de las parroquias rurales del cantón Loja, hubo incidentes, enfrentamientos de magnitud, personas heridas, detenidas. Y este vehículo que pertenecería a una de las empresas mineras que operan en el sector Guayacán, Gol, en la zona de Fierro Urco, fue quemada íntegramente. Esto es lo que se pudo conocer el día de ayer en torno a los incidentes. Los automotores o este automotor permanecía en el sector, en el estado en el que quedó ayer hasta este día. Los moradores que se autodenominan, como ustedes observarán en pantalla, defensores de Fierro Urco, pedían libertad para las personas que habían sido detenidas. Hoy, viernes, hubo un plantón y también una conferencia de prensa por parte de quienes desde Gualel llegaron a Loja a esgrimir sus razones de las protestas que se dan por las concesiones mineras en este sector. Nosotros somos los abogados defensores de los cuatro compañeros detenidos en la parroquia Gualel que responden a los nombres de Salomón Tene, Jovita Curipoma, Juan Apolonia Andamarca y John Morocho Magas. Ellos son los que tenemos conocimiento que han sido detenidos el día de ayer y todavía no tenemos ningún conocimiento de cuál es el delito por el cual los acusan o cuáles son los argumentos que utilizará Fiscalía para procesarlos. Así como nosotros, como Pueblo Saraguro, como Pueblo San Lucas y otros pueblos, estamos siempre alertos, estamos siempre en la lucha, estamos siempre atentos de cualquier situación o cualquier ingreso que haya por parte de las empresas transnacionales. Y en ese sentido pues nuestros compañeros con su pleno derecho que han estado luchando el día de ayer prácticamente dependiendo sus recursos naturales, defendiendo sus páramos, dependiendo sus aguas y creo que en ese sentido pues ha sido de manera arbitraria, de manera inconstitucional detenidos nuestros compañeros el día de ayer. Queremos responsabilizar al gobierno nacional, así como también a la señora Lorena Costa como en calidad de gobernadora de nuestra provincia de Loja. Bajo la responsabilidad de ella, pase lo que pase de nuestros compañeros, será prácticamente la responsabilidad de la señora gobernadora, porque ella es la que quien dispone a los policías, a los militares, al lugar de los hechos. Y en ese sentido pues nuestros compañeros han manifestado que nuestros compañeros quienes están en este momento cuatro detenidos, ellos estuvieron en sus casas de habitación, no estaban actuando en ese momento. Y realmente no sabemos cuáles son los motivos, las razones para que de manera arbitraria, entrando en sus casas, le detuvieron a nuestros compañeros. Y una de ellas prácticamente es una persona de tercera edad y no es posible de que realmente se vulneren los derechos de estos ciudadanos que el día de ayer han sido detenidos de manera arbitraria en la parroquia Gualeg. Proteger la naturaleza no es un delito, señaló el día de hoy Oscar Pineda, miembro del colectivo Yasunidos, el que se suma a la protesta por las detenciones que se dieron en Gualeg el día de hoy. Existiría una gran afectación a los recursos naturales e hídricos de estos sectores. Son las fuentes de agua para Loja, el cantón y también para la vecina provincia de El Oro. En las cercanías de los mismos y prácticamente en la zona han sido entregadas concesiones mineras, denunció. Loja no tendría agua si no existiera Fiorfo Urco en primer lugar. Entonces, si no hubiera Fiorfo Urco, no hubiera estos páramos, Loja prácticamente estaría desabastecida de agua. Todo lo que sucede en Gualeg, ellos realmente están haciendo una defensa de avanzada, defendiendo el agua nuestra, imagínense. Solo Gualeg ahí haciendo de frente a defender el agua de todos los lojanos y también de la parte del Oro. Actualmente las mineras están en una etapa de prospección, pero esa zona está concesionada. ¿A quiénes se les concesionó? ¿A qué mineras? A la minera Guayacán Golf. Hay unos estudios, por ejemplo, de la Asociación Geológica de Estados Unidos, que ya está desde hace años geofreferenciado a la zona como una zona minera. O sea, rica en oro. Oro, en otros minerales que inclusive, y según se tiene entendido, que todo lo van a llevar así como se están llevando de Zamora, al granel, sin procesamiento, porque ahí igual van otros minerales que ellos ya se encargarán de procesar. Inclusive, fíjate que está en el Cisne, la propia basílica, la tierra que está ahí, está concesionada a una minera. O sea, todo está concesionado. Solo falta que encuentren a lo mejor un indicio claro y empiezan las explotaciones, no importa donde sea. En donde ha habido concesiones mineras grandes o pequeñas, siempre ha habido pobreza. Recordemos lo que pasó en Ambija, lo que está pasando en Tundaime, los conflictos sociales que se han generado. Por ejemplo, en el proyecto condominador de Tundaime, que está explotando allá, al inicio les vendían como caramelo de que van a dar trabajo a las comunidades, de que va a haber inclusive apoyo para la microempresa, y después vimos cómo fueron desalojados, y ni siquiera a los trabajadores de la zona se les da trabajo. Si no hay tampoco el apoyo, ¿cierto?, de los gobiernos seccionales en generar todas estas fuentes, porque hay que generar cadenas también de trabajo, de producción. Es una zona netamente productiva. Gente que vive y ha vivido siempre de la agricultura, que inclusive se puede generar también ahí ecoturismo. Entonces, se debe ampliar y tener apoyo a esa gente para que no piensen en que la minería realmente es una salida. Muchas de las cosas se pueden lograr y conseguir mediante un consumo responsable de todos nuestros recursos, ¿no es cierto? Hay formas y formas, ¿no es cierto?, de trabajar. En cuestión de plásticos hay reciclaje, la reutilización, no trabajar, ¿no es cierto?, con la obsolescencia programada de los equipos. O sea, tratar de realmente consumir lo que se debe consumir de una forma sustentable que se puede hacer, sin la minería a gran escala. ¿Qué posición tiene sobre el tema el prefecto de Zamora, Chinchipe, pero más allá de lo puntual que se ha dado en el cantón Loja, en la provincia de Loja, sobre la minería, las regalías? Por ejemplo, el día de hoy, Oscar Pineda mencionaba que las municipalidades y gobiernos seccionales de Zamora reciben para la obrita acá, para el monumento acá, para maquillar las ciudades del oriente. Y eso genera simpatías en autoridades seccionales. Pero, ¿qué opina Cleber Jiménez sobre el tema? Lo entrevistamos hoy en el aeropuerto de Catamayo. Venimos con una herencia de un gobierno nefasto que nos dejó un déficit económico bastante grande, con bastante deuda. Además de eso, un pago de octubre. Hoy tenemos una pandemia, casi seis meses paralizados dentro del país, sin producción. Eso ha hecho de que la economía del Estado ecuatoriano se encuentre en pésimas condiciones. Y claro, eso también perjudica a los gobiernos seccionales del Estado ecuatoriano, incluida la provincia de Zamora, Chinchipe. Sin embargo, más allá de quejarnos de la realidad económica que estamos viviendo en la provincia, estamos haciendo las gestiones correspondientes para que puedan regresar los recursos a la provincia y con esos recursos mejorar la vialidad e incentivar el sector productivo de la provincia de Zamora, Chinchipe. Estamos preparando los proyectos correspondientes y ya con los proyectos respectivos presentaremos ante el gobierno nacional esos proyectos para que sean atendidos a través de las regalías en la provincia de Zamora, Chinchipe. Si luego de presentar los proyectos y luego de que hagamos la gestión correspondiente, no llegan los recursos, entonces tomaremos las medidas que tengamos que tomar junto al pueblo de la provincia. Nos restan alrededor de dos meses para que se termine el año fiscal, por lo tanto creo que es lógico que no se vaya a avanzar a ejecutar estos recursos. Sin embargo, estos proyectos que estaban planificados para el año 2020 deben pasar para el año 2021 y en el año 2021 el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, debe recuperar esos recursos que no han sido entregados en el año 2020. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, vino al sur del país, a la vecina provincia del Oro. Allí también tocaron los temas relacionados a la minería con informales o mejor dicho con mineros artesanales. Es un tema que convoca a un diálogo en el país. Se refirieron también a los problemas que tienen sobre transportación. El minero artesanal quiere trabajar honradamente y pagando todos sus impuestos. No quiere que le regale el Estado nada, sino que se le dé la oportunidad para poder trabajar. Ojalá esto sirva de algo para salir con el producto para mercados ya prácticamente a nivel nacional y si es posible para internacional también. Hacemos compromisos y trabajamos de manera unánime para sacar al país adelante. La segunda fase de la pandemia es la de la reactivación económica. Y en esa fase también Saruma y esta zona importante de la provincia del Oro juegan un rol importante. Así que vamos a apoyarlos. Retornando a la provincia de Loja. Saraguro tiene lugares que pueden reemplazar. Lo señalábamos esta mañana. Lo señalaban quienes eran nuestros entrevistados esta mañana. Tienen lugares vinculados al ecoturismo que se los puede explotar muy bien. Decidimos visitar uno de estos sectores que queda cerca al cantón Saraguro. Cerca relativamente hacia Loja. Cochapamba. Poco conocido en la provincia. De igual forma, la comunidad de Oña Capac. Jurisdicciones, poblaciones del cantón Saraguro. En estos sectores quedan lagunas. Unas de las lagunas, algunas de las lagunas que tiene el cantón y que tienen paradisiacos paisajes que pueden ser muy bien explotados. En la actualidad, pese a las circunstancias que se viven, artesanos, por ejemplo, confeccionan canoas y las alquilan. Y esto tiene receptividad en quienes van a visitar este sector. Es una opción, se dice, a lo que en minería existe. Que en minería se depreda, se destruye. Con ecoturismo, no. En el sector de Cochapamba, perteneciente a la comunidad de Oña Capac, comunidad situada a 15 minutos de la cabecera cantonal, un grupo de amigos del sector, en coordinación con las autoridades de la comunidad, han iniciado un nuevo emprendimiento. Bueno, hemos trabajado en emprendimiento con tres amigos. Hemos emprendido especialmente en lo que es las canoas. Hemos construido nosotros mismos, o sea, es muy artesanal. Hemos improvisado con los materiales del medio. En este momento cuentan ya con tres canoas a disposición de los visitantes. Cada una tiene una capacidad para seis personas. Los precios, muy cómodos. Bueno, el costo son muy módicos. Hemos, igual, por la situación que estamos pasando, todo eso, el costo es a un dólar por persona, a niños 50 centavos. En la actualidad se están construyendo canchas deportivas, una pista para realizar competencia de motocross, la incrementación de pesca deportiva, senderos, cabalgatas, cabañas y el servicio de bar, donde se ofrecerá platos típicos de la localidad. Dile que vengan, tenemos casi completo este lugar. Si quieren hacer deporte, está el estadio, hacer que utilicen las pistas, los senderos, así es que pueden venir invitados desde ya a toda la colectividad del Candón Saragüe para que visiten el lugar ecológico Chepamba. Y próximamente estaremos haciendo el lanzamiento oficial, ya inaugurando este lugar turístico. Una invitación cordial para todos los que están viendo y que vengan a visitar esta laguna. Está muy bueno. En Saragüe, para Ecotel TV, Manuel Luna. Muy cómodos. Lo que se tiene en estos sectores, muy pocos en la ciudad de Loja, en el Cantón Loja, lo conocen. Son paisajes realmente paradisiacos. Lo que tenemos en fotografías es poco para lo que se puede observar. Para los próximos días, nuestras próximas emisiones, estaremos presentando muchos de estos atractivos que en la actualidad, pese a las situaciones que se dan, se puede visitar. Son zonas alejadas, remotas, en las que ese señor coronavirus no ha llegado. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Tendremos la pregunta del día. Las brigadas que en Macará trabajan en términos de salud. Nos iremos también hacia el Cantón Zapotillo. El día de hoy les presentaremos otra de las preguntas del día relacionada a las situaciones anecdóticas y a veces poco creíbles que le suceden a señores taxistas de sus carreras en Loja. Algo que resultó muy simpático en meses anteriores. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Tus compras de víveres. De farmacia. Las entregas a domicilio. La carrera de taxi. Con el servicio en línea Pavo Express de Jetmóvil. Paga desde tu celular. ¿Cómo? Solo pides un código QR al establecimiento. Lo cargas en Pavo Express de tu Jetmóvil. Pones el monto a pagar. ¡Y listo! Puedes pagar todo lo que quieras. Con Pavo Express de Jetmóvil escanea o carga el QR y paga en línea de forma fácil y efectiva. Jet. La cooperativa de la gente. Para la gente. Nacimos por y para servir a Loja. No nos detuvimos. Y hoy seguimos creciendo, innovando y preparándonos. Siempre motivados por brindarles el mejor servicio y calidad humana a las 24 horas del día. Una familia de más de 200 profesionales de gran capacidad científica, solvencia profesional y ética. Día a día entregamos lo mejor para cuidar de su salud. Nuestro compromiso. Seguir trabajando con entrega, honestidad y con los mismos valores humanísticos y profesionales que nos han permitido ser su casa de salud referente de la región. Hospital Clínica San Agustín. 60 años de experiencia que brindan confianza. Sus trámites notariales, realícelos en Loja y en la Notaría Segunda del Cantón. Laboramos con agilidad y eficiencia, garantizando la fidelidad en todos los actos encomendados. En esta nueva normalidad, implementamos altos estándares de bioseguridad. Nuestra infraestructura es inclusiva, amplia y ventilada. La Notaría Segunda del Cantón se encuentra ubicada en la esquina de las calles Sucre y Quito. Teléfonos 255-0444. WhatsApp 096-000-6400. Tu proyecto tiene éxito porque eliges con calidad. En Placa Centro Maciza encuentras todo para dar vida y solución a tus proyectos. Somos la cadena más grande en la distribución y venta de tableros maciza en el área de diseño, arquitectura, decoración e ingeniería. Contamos con maquinaria y tecnología de punta para brindar un excelente servicio en acabados para sus muebles. Piso flotante de alta calidad. Muebles para oficinas. Todo para mejorar tu hogar en tableros milamina y carpintería con productos de altos estándares de calidad. Te asesoramos con profesionales altamente calificados. Visita nuestro showroom. Todo lo que necesitas está aquí. Placa Centro Maciza. Continuamos el noticiero Mundo Visión. Imágenes de la ciudad de Loja en estos momentos. Centro Sur de la urbe es la calle 18 de noviembre de nuestra ciudad. Enfocada desde otro lugar, no desde el tradicional y habitual que tenemos en la urbe. Estaba la imagen de sur a norte. Ahora, o mejor dicho, está la imagen de sur a norte en estos momentos y en sentido inverso en la imagen anterior. La ciudad continúa con las calles y las huellas de la lluvia que ha estado presente en el transcurso de los últimos minutos. Continuamos en Mundo Visión. ¿Cómo está el mapa epidemiológico en Loja en el Cantón? En la ciudad y sus parroquias, de ayer a hoy, han existido 23 casos nuevos de la COVID-19. El acumulado que tiene la ciudad y el Cantón es de 4.501 ayer y hoy 4.524 casos. La provincia de Loja cierra esta semana, en cambio, con un incremento de 16 casos, perdón, 66 casos, desde ayer al día de hoy. En total, la provincia registra 5.885 casos acumulados de coronavirus. Estos, cabe mencionar, son las cifras oficiales que se tienen en torno a lo que a nivel de país se da. Tema de este noticiero que lo realizamos día a día. ¿Qué es? ¿Qué es? Y precisamente sobre este tema hay noticias. El hospital Isidro Ayora hizo la reapertura de, o hará la reapertura desde la próxima semana del área de consulta externa. Luego de una desinfección general y adecuación de los espacios físicos, los pacientes podrán volver a ser atendidos en primer lugar en los centros de salud para acceder a un turno. El principal edificio de la salud citadino parece estar tomando con fuerza su atención a la ciudadanía, con un proceso de desinfección y adecuación del área de consulta externa que se realizó por más de siete días. La reapertura se dará la próxima semana. Y la fecha para apertura de consulta externa en los hospitales, la fecha es el 26 de octubre de este mismo mes. La agenda de los pacientes a consulta externa se dará en primer lugar, pasando por los centros de salud, los encargados de definir las patologías urgentes. Ellos a través del sistema de agendación de turnos harán llegar acá al hospital el listado de los pacientes que van a ser sometidos a la consulta externa. No obstante, no han dejado de dar servicios a las emergencias para no COVID, como cirugías programadas o de evolución crónica. Se recuperan los espacios físicos. En la actualidad cuenta con una sola área COVID. Nosotros como plan de contingencia tenemos una sola área designada actualmente para pacientes COVID, que tiene capacidad para 36 pacientes hospitalizados. Actualmente tenemos en esta área solo cuatro pacientes hospitalizados. La curva de contagios va disminuyendo, pero eso no significa bajar los brazos, pues el fantasma del rebrote está latente. Se reducirá el área COVID. Lo que va a intentar hacer la parte administrativa del hospital es ubicar un número menor de camas para pacientes COVID en una área diferente a la de cirugía, para poder recuperar el espacio físico. Recién la semana pasada, emergencias pasó a su área normal. Se está recuperando el área informática de equipamientos. Más de 30 consultorios internos. Se recupera también el tercer piso de cirugías con capacidad de 55 camas, que fue ocupada por la emergencia. Consulta externa empezará con un 30% de atención médica, respetando los protocolos de bioseguridad para el paciente. En Macará, el Distrito de Salud desarrolló brigadas médicas gratuitas que se enfocan en comunidades de varios barrios del Cantón, el 5 de junio y otros de la parte sur de la frontera, son los que están beneficiados. El patio externo de la unidad de policía comunitaria ubicada en el barrio 5 de junio sirvió como escenario esta mañana para que el Distrito de Salud 11 de 07 Macarazos, Oranga, desarrolle una jornada de atención médica gratuita dirigida a los moradores de este y otros barrios de la parte sur de esta ciudad. Es primero acercar el servicio a la ciudadanía, que ellos vuelvan a sentir esa confianza para acceder al servicio de salud después de esta emergencia que hemos estado viviendo en los últimos meses. Hasta este sector se movilizaron médicos y personal de salud en medicina general, ecografía, laboratorio, odontología y en medicina familiar. En esta última especialidad, según se indicó, se está realizando la visita domiciliaria en territorio en este barrio el 5 de junio a los pacientes considerados vulnerables y que no pueden ser movilizados. Tenemos dos médicos generales para la consulta, el médico familiar, el médico que está realizando las ecografías, la laboratorista, tenemos dos técnicos en atención primaria en salud y el odontólogo. Hasta el mediodía de este jueves se habían atendido 21 pacientes agendados en medicina general, en demanda espontánea, es decir, quienes llegaron sin ninguna cita, se atendieron a 23 pacientes. También quiero rescatar el apoyo que nos está brindando el doctor Alfredo Zucquilanda, él nos ha brindado la facilidad para que la unidad móvil esté aquí y también con su personal que son quienes nos están ayudando con el despacho de medicamentos en farmacia. En esta unidad móvil de salud de propiedad del gobierno municipal se atendieron ocho pacientes, todos menores de edad en el área odontológica. Se entregó medicina a todos los pacientes, además se realizaron 21 ecografías. Para aquello se utilizó el ecógrafo portátil recientemente donado por el Ministerio de Salud al Hospital Básico de Macará. Y hoy es el día que se está estrenando prácticamente este equipo en territorio porque es la primera brigada que estamos haciendo. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez. Y Argentina ha subido exponencialmente los casos de la COVID-19. Nuestra redacción nos presentaba este cuadro con la alerta de lo que sucede en el sur del continente. Argentina está a punto de llegar al millón de casos acumulados y confirmados de la COVID-19. Argentina siempre se mantuvo muy atrás de los casos que existían, por ejemplo, en Brasil, en el Ecuador, en Perú. Pero hoy sobrepasó a México, Perú y Colombia. Brasil el primer lugar con más de 5 millones de casos. Argentina 949 mil. Colombia 936 mil. Perú 859 mil. Y México 834 mil. El número de fallecidos por la COVID-19 lo encabeza Brasil con 152 mil. Y sigue México con 85 mil 285 casos. Continuamos con nuestra provincia. En el cantón Zapotillo se ha visto la necesidad de crear una junta cívica. Y la han conformado. La misma pretende dar dura lucha al contrabando, ya que perjudica a agricultores que creen necesario que se combata el mismo por las pérdidas que les genera en su producción y en su posterior comercialización. Agricultores del cantón Zapotillo estuvieron hoy en reunión de trabajo para lo que será la creación de la junta cívica del cantón contra el contrabando. Autoridades del cantón Zapotillo estuvieron presentes, entre ellas también representantes del ejército ecuatoriano, la policía nacional y también desde la ciudad de Loja vía internet estuvo el Consejo de Participación Ciudadana y otras autoridades más. Dialogamos con Martín Megas, un agricultor zapotellano que nos da a conocer más detalles sobre esta reunión. En el mediante contaremos ya después, estaremos trabajando en los estatutos, en lo que es el borrador del proyecto de lo que se vendría a cabo y llevar, lo que es la creación de la junta cívica cantonal de lucha contra el contrabando, aquí en nuestro cantón Zapotillo, donde la ciudadanía se empodera, trabaja mancomunadamente junto con las autoridades de control, ejército, policía, aduanas, intendencia, cultura política y demás autoridades. Él lo ha visto, es el programa que se llevaba a cabo tras la transmisión de las redes sociales y hoy por hoy estaremos trabajando en la creación de la junta cívica cantonal del cantón Zapotillo, en el hecho contra el contrabando. Nuestro trabajo es brindar por la seguridad y por la gobernabilidad en el territorio y en ese caso de la población de Zapotillo, nosotros estamos presos a colaborar a cualquier persona que esté interesada en trabajar por Zapotillo, en trabajar por el beneficio de los agricultores. Desde el cantón Zapotillo para Mundo Visión, Pablo Reyes. Y en el cantón Catamayo, en la sede del sindicato de choferes, efectuó el día de hoy una asamblea de secretarios de los sindicatos de choferes de las provincias de Loja y Zamora Chinchive. En el encuentro se analizó la ley de tránsito y transporte terrestre, también la problemática existente por la baja demanda en transportación que existe en casi todo el sur del país. Dentro de los puntos que se trató en esta asamblea interprovincial, está la presentación como explicación del funcionamiento de la única plataforma digital para la capacitación de los alumnos de las escuelas de conducción para la obtención de las licencias en sus diversos tipos bajo modalidad virtual. Dentro de las consultas al dirigente sobre las asambleas generales en los diversos sindicatos para renovación de los directorios, indicó que el Ministerio de Trabajo avaliza la prorrogación para un determinado tiempo. De manera ya presencial con todos los directores administrativos, los directores pedagógicos, por aquí deben estar también algunos docentes, justamente para ir afinando, porque es algo nuevo que tenemos y como herramienta la plataforma necesita, está siendo observada permanentemente, entonces por eso traemos al creador de la plataforma para que los compañeros que tengan inquietudes, dudas, no van a ser todos, pero los que tengan esas dudas de una vez dejarlas absueltas previo al proceso ya de inicio de clases. Además que dentro de los objetivos de esta asamblea está rechazar la actual ley de tránsito e insistir en su propuesta como gremio y la defensa a los conductores. Los señores asambleístas que conforman la mesa ocasional para que proponen la reforma a esta ley de tránsito y quieren imponer, hemos hecho bastante medios donde hemos puesto en claro la posición de la federación. Dígase de los choferes profesionales del país, más de un millón de choferes profesionales y detrás de ellos su familia, no es posible que al perder los 30 puntos se les suspenda automáticamente 60 días, luego 120 días, luego un año y luego 5 años. Yo no sé qué profesión está en las mismas condiciones nuestras. Indudablemente que consideramos no a la impunidad, los que manejan con licor, los que manejan bajo sustancias psicotrópicas, todo el peso de la ley. Pero por unos pocos no se puede afectar el trabajo de más de un millón de choferes profesionales. Desde Catamayo para la cadena Ecotel, reportó Nixon Pérez. Las imágenes que ustedes van a observar llegan a Periodismo Ciudadano y vienen desde la población de El Cisne, una de las parroquias del Cantón Loja. Desde horas de la tarde del día de hoy, aproximadamente a las 14 horas, se presentó este incendio en el sector del Cisne. No es en plena centro urbano, es en sectores aledaños. Lo que se está mencionando es que existen dificultades para la llegada de los bomberos. Al momento se habría sofocado parte del mismo, pero persiste. En el Cisne no se han presentado lluvias, por lo que estos incendios forestales, que en otros cantones de la provincia también se están presentando, son continuos en esta época. Y de lo que se presume, aumentarían en el mes de noviembre, donde el veranillo del niño, por ejemplo, en la olla de Loja, y la falta de lluvias en otros sectores, suele ser evidente. Quick Delivery es un aplicativo que busca apoyar los emprendimientos locales. El plus que tiene este servicio es que es adicional al servicio de entrega de los productos que se promocionan a los clientes a través de videos que son colgados en las redes sociales. Este emprendimiento nació antes de la pandemia, pero evidentemente se fortaleció durante los meses en los que estuvimos prácticamente encerrados. El enfoque que lo lanzamos desde un inicio, cuando vimos que la pandemia ya se avecinaba y estaba fuerte, nosotros ya tuvimos este proyecto, esta idea de darle a la ciudadanía este tipo de servicios. Nuestra aplicación se llama Quick, es una aplicación delivery que ya está disponible en Play Store y App Store, ya disponible para toda la ciudad de Loja. La idea principal de nosotros es ir enfocando, grabando contenido de valor con ciertas empresas, con los emprendimientos, de cómo hacen sus productos, de cómo elaboran sus platillos, digamos en el caso de los restaurantes. Ir dando ese apoyo, ir dando ese plus, ese adicional que a veces, muchas de las veces, otras empresas se enfocan nada más en el servicio como tal. Dentro de la página de Instagram se lanzan trivias, se hacen sorteos, se hacen promociones. El siguiente mes tenemos la propuesta de cobrar las entregas, el transporte a domicilio. Se cobrarán 50 centavos para toda la ciudad de Loja. Entonces, lo hacemos eso con el fin de promoción. Dentro de la aplicación tenemos dos secciones, que son las de consumidores y proveedores. Las de consumidores frecuentes, pues son clientes normales, proveedores son todas las personas que vendan el por mayor. Dentro de consumidores, pues hay varias secciones. Hay licoreras, hay restaurantes, hay make-up y skin care, hay barbería y peluquería. Bueno, tenemos algunas secciones. Posteriormente se irá abriendo veterinaria, farmacias, papelería, agua y gas. También se puede pedir a través de la aplicación. Le cambiamos este enfoque para cobrar tarifas mensuales o tarifas por seis meses. Mensualmente, pues serán 15 dólares, que no es un valor muy elevado y por seis meses se cobran 60 dólares. Para los emprendimientos, para las personas que tengan su emprendimiento, que tengan la elaboración de cualquier producto, son tarifas un poquito más bajas con el fin de apoyarlos. Igual se les va a firmar un espacio publicitario pequeño para que salgan dentro de las redes sociales de Quick. Igual para que les quede el video a todos ustedes, se les hará de manera gratuita. En la parte final de este noticiero, vamos con la pregunta del día. Hoy viernes realizamos preguntas sobre situaciones anecdóticas que se les pueden presentar a profesionales, gremios en general. Hoy no es la excepción. Pregunta del día. ¿Qué situaciones incómodas, anecdóticas o curiosas le han sucedido como taxista? La anécdota que todos llegan desde la puerta echando alcohol. Las señoras, eso, no más. Borrachitos tranquilos que dan la dirección y se los dejan y no ha pasado nada. No pagan los pasajeros, van y dicen, espérenme un ratito, ya salgo y nunca salen. Esa es una situación. Es una situación. Claro, le dicen, espérenme un ratito, ya salgo, ve. Hasta luego, espérenme diez minutos, ya no salió, me voy mejor. Hay veces nos cogen carreras, por ejemplo, en los barrios. Una vez llegamos al barrio La Pradera y abrieron las puertas y pegaron la carrera. Se vuelven sin pagar. Otro niño ese me hizo, ha sido una ciudadela del chofer, las pitas. Igual ese niño, dice, ya lo saco. Se bajó, cogió la cuadra y se escapó. Siempre se nos va. De todo se presenta, ¿no? ¿Bien? Siempre hay novedades, entonces hay que afrontarlas, ¿no? Solamente alguna ocasión que una señora, como yo tengo atrás una alfombrita en el asiento. ¿Bien? Quiso sacarle la alfombra para sentarse solamente en el asiento. Y fumigó el carro y yo la tengo amarrada porque no se corre. Entonces, no, no cojo ese carro porque esa alfombra no sale. Y no quiso sentarse. No, a veces hay por ahí alguna borracha que sube por ahí en las noches. Quiere pagar, no tiene plata y quiere pagar con otra cosa, pero no hay nomás. No, aquí son las cariñosas de aquí del parque nomás. Bueno, es que una vez se me subió una mujer y ha sido hombre. Sí, y la verdad que me estaba coqueteando. Yo meto mano y toco piezas. Es la más grave, hermano. Bueno, todo tranquilo. Gracias a Dios no me ha pasado nunca nada. Solo una vez me saltaron piezas ya unos dos años. A esta hora, por esta pandemia, sí nos cuidamos bastante. Vamos a continuar con el noticiero Mundo Visión. Y contarles que el día de hoy las operaciones aéreas, o la operación aérea, porque ya no podemos hablar en plural. Antes existían dos compañías, pero ahora únicamente una. La mañana estuvo muy bonito, Catamayo, bastante despejado, el cantón vecino. La aeronave de aero regional llegó antes de las siete de la mañana hacia la pista. La imagen que ustedes observan es la habitual cotidiana del aterrizaje del avión de aero regional. Y vamos a presentarles ahora, humor, al finalizar este noticiero. Los presidentes hacen consenso por Guayaquil, se dice, en octubre. Bien representados. ¡Oligarca! ¡Opulista! ¡Traicionero! Pues no, yo no soy traidor. Yo no puedo ser traidor, porque a mí me trae. Lo que pasa es que vos envidias mi gestión, porque tú no haces lo que yo he hecho. Yo soy un presidente que da la cara, y además jamás saldría corriendo como vos. Esto parece un mercadillo. A ver, ya, ya, basta. A los hechos pechos. Debemos de ser más amables, más cordiales, más colaboradores y más mejores. No debemos estar con reisillas entre nosotros. Recuerden, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. ¡Qué bonita frase! ¿Quién la dijo? El huevo. No, mentira. Nietzsche. No entiendo. Nietzsche no es el que hizo esa canción que dice, una aventura es más bonita esa salsa. Yo pensaba que era cuestión de los memes nada más, pero ha sido cierto. Bueno, ya que vamos a estar aquí, yo creo que debemos dividir tareas domésticas. ¡Está bien! ¡Yo al lado! Ya sabemos. ¡Ya nos pasa! ¿Por qué me calumnia esa vena siempre, sí o sí? Siempre me han perseguido. Me esterraron, me colgaron en los pulgares a mí, al loco que ama a una sola mujer. Ahí me agarraron, es difícil. Es que la mujer ecuatoriana es rica. La mujer ecuatoriana es rica. La mandaba a verita así con los dedos abiertos en los pies. Rica, la sarrandita, chatita, pero rica, tonta. Pero yo, yo voy a decir, que yo lavo los platos. Yo cocino. Yo tiendo las camas. Vos deberías ir a lavar los baños. ¿Y yo por qué ir? Porque de todos eres el que más cagadas ha hecho. ¡Bésil, güey! Es verdad. ¡Pato de luz, Max! Chistoso, ¿eh, ah? La ciudad de Loja en estos momentos aumentó la lluvia, llueve fuerte en la urbe. La temperatura en estos momentos es de 14 grados, pero la humedad está llegando al 73 por ciento. Velocidad de los vientos, moderada. Continuamos con las comunicaciones religiosas en Mundo Visión en el Cantón Espíndola, en Amalusa. Ado ha dejado de existir quien vida fue el señor Jorge Efraín Merino Abad. La familia Andrade Rojas están consternados por el deceso. Invitan a la ablación de sus restos en su domicilio de Amalusa. El traslado de sus restos al cementerio general será mañana sábado a las 10 de la mañana. Un mes de la partida de quien vida fue Luz Belén Figueroa Guzmán. La familia invita a la misa que se realizará este día sábado mañana, 17 horas, en la Iglesia del Divino Niño de la Ciudadela Época. Primer mes de la partida de la señora Luz Belén Figueroa Guzmán. También se cumplen 30 días del fallecimiento de quien vida fue el señor segundo Walter Morocho Morocho. La misa en su memoria será el domingo pasado mañana, 12 horas, en la Iglesia de Obrapía. Por Facebook Live se pasará la cuenta, la misa, en la cuenta personal de Andrés Morocho. Tres años del fallecimiento del señor Jaime Rodrigo Delgado Granda. La misa se realizará el domingo, 7 y 30 de la mañana, por el canal Teredama. A las 12 en la Iglesia de Santo Domingo, y por Facebook, la página de la Parroquia de Santo Domingo. Tres meses del fallecimiento de la señora Francisca Amada Zarango Cueva. La familia invita a la misa, se efectuará el día de mañana, 5 de la tarde, mañana sábado, en la Iglesia de La Pradera. Un año de la partida de quien vida fue la señora Isabel Orfelina Montaño. La misa en su memoria será el domingo, 7 de la noche, en la Iglesia de San Sebastián. 17 años del fallecimiento de la señora Amabilia Chamungui Ordóñez. Su hija, nietos y familia invitan a la misa, será el domingo a las 10 de la mañana, por Ecotel TV. Con esto concluimos. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Estaremos con los resúmenes semanales durante sábado y domingo. En la presentación de estos resúmenes, se estrena la joven periodista lojana Carol Agila, quien los conducirá a partir del día de mañana. Los relevos generacionales en Ecotel TV. Gracias por acompañarnos. Buenas noches que tengan. Reiteramos, buen fin de semana. Hasta pronto.